Esta es la grabación de la supuesta llamada entre el diputado de Arena Roberto Davison y David Koch Arana, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de El Salvador. Ok, les dijiste que ahí es como trabajamos en las campañas aquí. Espero que tengan cuidado. Recuerda que ellos ya ofrecieron también su apoyo, si ganan y eso sí nos conviene. No sé cómo están trabajando los otros grupos que se mandaban de aquí, pero espero que no se choquen o tengan conflictos, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo nos organizamos para que se identifiquen entre ellos. El ministro de Interior y Justicia venezolano Néstor Reverol publicó este 9 de abril el audio de la llamada como una de las pruebas sobre las que el gobierno venezolano fundamenta sus acusaciones hacia el diputado y la derecha salvadoreña de intentos de desestabilizar el proceso electoral en el país sudamericano. Horas previas a la publicación de la llamada, el presidente Mauricio Funes aseguró que no ha recibido informes oficiales de parte del gobierno venezolano sobre las acusaciones. Sin embargo, dijo que ha dado instrucciones al canciller Hugo Martínez para que solicite la información a su homólogo venezolano. No tenemos ninguna información. Ya consulté con nuestras agencias de inteligencia y no tenemos ninguna información sobre esta estructura ni tampoco sobre el involucramiento o el supuesto involucramiento del diputado Dawison. Y lo menos que el gobierno puede hacer es tomar en serio esta denuncia e investigarla. Con eso no estamos diciendo que el señor Dawison está implicado. Que sea él el que se defienda, no lo voy a salir a defender yo, pero la policía va a investigar. Y si hay suficientes elementos de juicio, vamos a poner la denuncia en la fiscalía para que la fiscalía la jude y se elice y abra un expediente en contra de los involucrados. Esté metido o no esté metido ahí el diputado Dawison. El pasado 8 de abril, el diputado Roberto Dawison calificó de falsas las acusaciones hechas por el presidente Nicolás Maduro y el canciller Elías Jagua y agregó que después de las elecciones en Venezuela el próximo 14 de abril decidirá si toma acciones legales o no al respecto. En ElSalvador.com, Iris Magía.